Hola amigos youtuberos, soy Tevenetro, soy Sam y ahora les vengo a explicar como instalar o descargar, Crash Bandicoot 3 que era para Play 1, me recuerdo yo, pero sin necesidad de ningún emulador de Play, sin necesidad de emuladores virales, sin necesidad de videos, sin necesidad de programas extraños, sin nada de eso, de una vez el juego mire pa'lante, bueno, ahora les vengo a explicar eso, bueno, vamos al archivo que descargamos, el archivo WinRack, que nosotros descargamos de la descripción, de Forshade, digamos, ahí está, ¿verdad? Bueno, lo extraemos, extraer en, si ustedes no tienen WinRack, yo pondré en la descripción, pondré el link de WinRack, o sea, si su computadora no tiene WinRack, porque hay algunas computadoras que no tienen WinRack, mi computadora original, la oficina que aquí ya tengo, no tiene WinRack, y se lo tuve que descargar, bueno, yo lo voy a usar del video, cuando ya lo hayamos extraído, vamos a su archivo, aquí está, Crash Bandicoot 3, B-SAM, B-Holographic, bueno, si ustedes tienen dudas, por ejemplo, una duda, este, si tienen derechos de autor, aquí está, léenme, súper importante, ahí podrán, este, ver, eso, y aquí viene a ver este Crash, no vayan a cerrar una internet, ni tener que les aparezca, yo no puedo, porque como saben, estoy en mi laptop, y no puedo instalar, no puedo hacer nada, ¿eh? Entonces, mi amigo, lo cuento, les voy a explicar todo eso, adiós. Eeeh, hola amigos youtuberos, soy TV Netro, y hoy os vengo a traer un tutorial de cómo jugar al Crash Bandicoot 3 sin necesidad de ningún emulador de PlayStation. Ok, empecemos. Bueno, el gran Zamexd les dijo el procedimiento, ¿no? Yo os enseñaré el juego, vamos al juego, y le damos ejecutar a esa miércoles xd, os aparecerá una ventanita negra, no lo cerréis porque si lo cerráis estarás frito y no podrás a jugar al juego. Ja 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 mira lo que decía ahí hostia no lo cerréis xd, soy estúpido y no me hagáis caso, y aparecerá otra ventanita que ahí estará el juego, suerte. Bueno ya vemos ahí el juego, postdata. Cuidado porque Crash es gay xd. Bueno ya lo vemos ahí. Todos los derechos son reservados a Zombie Entertainment. Bueno ahí ya vemos el juego, si queréis cambiáis el idioma. Ahí está el gay de Crash xd. Otra cosa. Por ejemplo, muchas personas dicen estas ridiculeces. ¿Y cómo manejo el juego? Joder, sí que soy feo joder. Ja ja ja, sí que eres feo, bueno se maneja así. Con las flechas se caminan, con Z se salta, con X se gira como lo hace él. Para las motos es con las flechas y Z y para clavarse duro en el piso es Z más S. ¿Felices? Sí, ahora yo y mi amigo nos vamos al oscurito. Oh, qué genial. Invítenme, Jorge, Jorge, Jorge. Vamos y... ¿Qué chingada de miércoles? Claro que no tú eres una loca xd. Nunca y jamás estaré contigo, eee. Bueno amigis youtuberos esto es todo por hoy, para otros días más tutoriales etc. Que os la paséis bien y suscribanse, otra cosa lean la descripción, y disculpen a Francisca, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!